Yo simplemente he llegado a la conclusión que es necesario al sometimiento a juicio y voy a pasar el caso al plenario. Yo estoy seguro de poder conseguir para la acusada la pena máxima. Bien. Al revisar el expediente, encontré que las pruebas eran muy débiles. Sin embargo, apareció un testigo que identificó a la supuesta criminal. Yo considero que la indiciada tiene razones de ser tomadas en cuenta. Mira, yo tengo la convicción de que ella cometió ese delito. Lo único que me faltaba era que el caso fuera llevado hasta el plenario. Ahora yo tendré la oportunidad de demostrar que ella es culpable y hacer que reciba el castigo que se merece. Ajá, entonces explícame, ¿para qué te citaron? Fue horrible, más que yo, fue horrible. ¿Te interrogaron de nuevo? Fue mucho peor. Me llevaron, me llevaron allí y me pusieron frente a un espejo con unas presas. Dicen que era, que era una rueda de, de, de presas. Oh, no. Ay, Manrique, me sentí muy mal. Parece que, que había alguien ahí a quien yo no veía y que, que tenía que reconocerme. Manrique, me sentí tan humillada, tan, tan mal. Casandra, por favor, no llores. En este momento estoy yendo para allá. Sí, está bien. Mira, aquí está Roberto conmigo. Y de verdad, estamos saliendo para allá. ¿Mm? Bien. Adiós. Son miserables. ¿Qué pasó? Nada, la hicieron pasar por una rueda de presos, como si fuera una delincuente. Sí, ahora Manrique, pero acuérdate que ella está acusada de asesinato. Es una acusación injusta, pero eso es parte de las investigaciones. La culpa de todo esto la tiene Luis David. Él y su madre se han propuesto llevar a Casandra hasta la cárcel. Pero así como hay un dios en los cielos, no lo van a conseguir. ¿Puede? Adelante. Ah, ¿cómo está, doctor? Tomás. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está, Tomás? Vengo a decirle que el abogado público que le pusieron a Casandra para la defensa llamó al hotel. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Quiere verla. Quiere reunirse con ella urgentemente. Dice que la situación está grave. ¿Grave en qué sentido? O sea, ¿qué más te dijo? Bueno, un juez nuevo dio por terminado el sumario. El caso pasó a otra parte, a donde ella propiamente será enjuiciada por asesinato. Al plenario. Dios mío, lo que me temía. La primera meta que se propusieron, ya la han conseguido. Lo conseguimos, señora de Rocha. Nuestro primer triunfo. ¿De verdad lo considera tan importante, doctor? ¿Y cómo? Si el juez del sumario hubiera encontrado pocos indicios de culpabilidad, la investigación habría quedado terminada o abierta para nuevas indagaciones. Siente, doctor. Gracias. Ahora el caso ha llegado al plenario. Allí yo tendré acceso al expediente y estaré presente en los interrogatorios de los testigos. ¿También el de la acusada? Por supuesto. En esas condiciones yo podré manejar mucho mejor el asunto. Llevaré el proceso por los causas que nos interesan. Hasta que al fin se dicte la sentencia condenatoria. Pero es que yo no me conformo con que la condenen, doctor. Recuerde que yo quiero para ella la pena máxima. La obtendré. Puede quedar tranquila. Ojalá que la asesina de mi hijo se consuma en la prisión. Que quede anulada, humillada. Sin poder reclamar algo que no le corresponde. Y por otra parte, pues... Que mi hijo la olvide, ¿por qué? Porque una mujer con 30 años de prisión encima, doctor... Es como si estuviera muerta. Bueno, ¿qué viniste, mija? Yo sé que con la cuestión esa del juicio... Se te ha hecho un lío, pero... Me han dicho que ya... Todo está terminando... Y que todo está saliendo de lo más bien, ¿verdad? Sí, sí, Ofelia. Todo está saliendo muy bien. No hay ningún tipo de problema y no se preocupe. Te felicito, mi amor. Te felicito. Ofelia. 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 Con la espalda, en el pecho. Pero bueno. Pero no importa. Porque a pesar de todas estas cosas tan fastidiosas... La ceguera, la gripe... Yo estoy contenta. Y a Rosa te dijo que va a tener un muchachito. Sí, sí. Apenas llegué, ella me comentó y... Y yo... Yo estoy bien feliz y bien orgullosa de eso. Cuando yo lo vea... Cuando me cure y lo vea... O puede ser que cuando... Que si no veo, no importa. Cuando yo abrace y bese a mi nietecito. Casandra. Dígame. Yo quiero que Gema lo bautice. La pobre Gema no ha tenido hijos. Ni nietos, ni nada. Yo lo tengo todo. Ay, Ufey. Esta ceguera. Ay, no. Ay, Casandra, me cayó la mala. Pero no importa. Cuando yo me cure... Voy a estar muy feliz. Muy feliz. Así es. Casandra. Dile a Gema, por favor, que no me olvide. Que venga a visitarme. Que me hace mucha falta. Por favor. Sí. No se preocupe que yo le voy a decir. Lo que pasa es que yo no sé si Gema pueda. Porque ella piensa dar un viaje largo. Ay, un viaje largo. Ay. Qué bueno. Qué bueno. No, eso la va a distraer. Y sí. Ay, qué maravilla. Yo también quisiera hacer algo. Así. Yo nunca. Nunca salí de acá. No conozco nada. Bueno, siempre trabajando. Y no tenía real, pues. No tenía real. Pero yo le voy a decir a Roberto. Yo le voy a decir, Roberto. Cuando... Cuando podamos, nos vamos a dar un viaje largo, 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 largo. A un lugar... Lindo. Niña Rosa. No, 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 no. Así que de nuevo con el abogado. Pero la verdad es que ya me parece una chiquillada por parte de Cassandra el querer darte celos. Pues yo no creo que ahora lo haga por eso, Héctor. No creo que lo haga con la intención de darme celos. Al contrario, yo creo que en cuanto a Marrique se refiere, ya ella tomó una decisión. Y una decisión muy seria, por cierto. Ella quiere corresponderle a él con cariño, con dulzura, por todas las cosas que él ha hecho por ella. De la misma manera que quiso a mí pagarme con sufrimientos, por todo el sufrimiento que yo le causé. ¿Y tú crees que se va a casar con él después del juicio? Si puede, sí. Oye, ¿tú sabes que yo siempre pensé que llegado el momento tú no ibas a acusar a Cassandra? Pero es que yo no he acusado a Cassandra. Ay, no, pero lo dijiste al juez, que ya se te había confesado como culpable. Discúlpame, Héctor, yo no hice eso. Eso lo hizo mi madre. Yo traté de desmentirla, pero no pude. No pude, al contrario, tuve que admitirlo. Yo traté de, no sé, de apaciguar la situación, de que Cassandra no quedara tan comprometida en todo esto. Pero entonces, cuando el juez nos puso en el careo, ella se puso nerviosa, se puso a discutir conmigo y entonces empeoró la situación. Bueno, para hacerte franco, yo pensé que tú ibas a retirar la acusación, ¿vale? Que ibas a decir que te equivocaste cuando formulaste la denuncia, no sé, librarla de toda culpa, qué sé yo. Es que yo nunca pensé que ese juez le iba a someter a ese juicio, Héctor, créeme. Yo nunca lo pensé. Es que no es fácil, créeme. No es fácil demostrar que una persona...